Música Hola amigos, aquí Spino Prime con una nueva batalla Pokémon Esta vez vamos a tener un combate múltiple, 2 contra 2 Contra Remy, que ya lo conocen, tuve el último combate contra él Y contra Steel y Cesar Bueno, ya estamos aquí, parece que me toca a mí con Steel Alguien está usando Pokémon X o Y Bueno, aquí le pongo siguiente Yo con quien me toque Vamos a usar la caja de combate esta vez Vamos a usar a Silveon, a Cerperior, a Greninja A Flygon, a Charizard y a Galate Bueno, vamos a escucharle Música 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 Pórenle chavos No voy a cortar tantito Bueno, resulta que con el tipo con el que estaba hace rato Ese tal Fran No era Cesar Cesar está aquí, tiene un Brelo Un Explode, creo que se llama Un Magnezone, un Lucario, un Galvaltuna y un Pachirizo Y el equipo rival Y el equipo rival tiene un Raichu, Jaulucha No me acuerdo como se llama ese león de fuego Un Hengar, un Tailow No, es Zuelow Un, no me acuerdo como se llama ese Electrobuyer, Calvántula, Neuber Tundurus, Charizard y ¿Cómo se llama ese inmenso? Wimiscot Ok Nos enfrentamos A tipo fantasma, tipo lucha, tipo eléctrico Me parece que Ay Bueno, voy a ir con Con Flygon Voy a Repelir con Con Cola Dragón Si es necesario Me parece también que Que voy a ir con ¿Dónde está mi Lucario? Con Con Silvion Con Cerperior Ahora me se ponen tres Sí, vamos Creo que no hice una tan buena elección Pero bueno No sé por qué pensaba que eran cuatro Reny solo escogió dos Pokémons Ok, vamos a contar Raichu y Wimiscot Wimiscot Shiny Ese tipo ama los Shinys, en serio Y tenemos Y tenemos el compañero Apachirisu Vamos a usar Avalancha Supuestamente van a cambiarlos De todos modos Le vamos a causar daño No importa Wimiscot Usa viento fin ¿Puede utilizar ese ataque? No sabía Se aprende algo cada día Flygon utiliza Avalancha Y bueno Raichu que así muere Usó ¿Qué usó? Amnesia Pachirisu utiliza Es perdiente Y Raichu está ¡Ay no! ¿Por qué? Bueno Vamos a A tirarle Cuela Dragón A ese Wimiscot Que no me gusta para nada Para que lo cambien Ha usado refuerzo Pachirisu utiliza Protección Bancho ha usado Hierbalazo Contra mi Flygon Y... ¡Ay no puedo creerlo! No le afecta No sabía eso Demonios Me dejaron hasta el final Bueno Vamos a seguir Con Avalancha Alguien está cambiando Saben mi Flygon No tiene Así digamos Ives En 31 Todos creo Pero creo que es un buen Pokémon Lo conseguí En el Pokémon Y Y mira Creo que es Es un buen Pokémon Ah Advertencia La batería de mi cámara Está baja Así que Si se corta el video Lo siento Advertidos Vamos Escojan Ha usado refuerzo Raichu Son la certera Contra mi Flygon Y me quedaron Dos puntos de vida A fuerzas A fuerzas Vamos Pachirisu Échatelo Échatelo Qué carajos Con ese ataque No le hiciste nada Saca a Pyroar Vamos a usar Tierra Tierra viva Contra Pyroar A ver si logro Superarlo en velocidad Saca a Saca a Tierra Baja Saca a Saca a Tierra Saca a En Vamos ¿Y luego por qué dicen que los videos son largos? Ha usado de refuerzo Ha usado bursarón No lo pude atacar Pachidizo se ha debilitado Se acabó el viento a fin Vamos a sacar a Silvion Ya que tendríamos desventaja contra Pyro Oye, ¿por qué no están? Oye No me había dado cuenta que no están nivelados en nivel 100 Que diga nivel 50 No, es un Pyroar contra un Magnus a nivel 48 Muy bueno Vamos a usar bursarón Para atacar a los dos Wimiscot está afuera Pero no sé si lo aguante Eh, no Supongo que sí La culpa la tiene Tiene steel Ahí dicen Uso refuerzo nuevamente Usa onda etnia Magnus on está completamente fuera Usa ron Y bueno Y bueno Le bajé un tercio Necesito la revancha de esta batalla Con razón superiente no le hacía nada Y ahí está Volcarrona Y Lucario Bueno, este Lucario es nivel 100 Se nivelan un poco las cosas Vamos a usar Vamos a usar Fuerza Lunar Contra Pyroar Seguramente Lucario va a atacar a Volcarrona Y bueno Ponenle que nada Se me quedan 6 minutos De vídeo Lucario Lucario media evoluciona Ataca con Creo que fue velocidad extrema Ni siquiera me di cuenta Y usa Danza Llama Contra Lucario Lo cual es super efectivo Y vamos con Fuerza Lunar Bueno, no le causó Nada de daño Como les comentaba No he tenido mucha experiencia Contra Volcarrona Bueno, tenemos un Hengar Con ese podemos usar bola sombra Y estaría fuera totalmente Porque se tardan tanto En atacar Por Dios Vamos Vamos De todos modos Creo que sabemos Cómo va a terminar el combate Mega evoluciona Usa Danza Leteo Sube el ataque especial La defensa especial La velocidad Y si le damos a Bula sombra Contra Hengar Lo cual es super efectivo Queda fuera de combate Quién sabe A lo mejor podría ganar esta batalla Ya que solo queda Volcarrona A ver, déjenme ver Contra Este tipo de bicho ¿No? Fuego Roca Volador Encontra fuego Es agua Roca Y tierra Bueno, vamos a usar Bozarrón A ver qué tal Usa Danza Llama Y Silvion fallece Ya solo me queda Cereperio Está en la mitad Tal vez Con la velocidad De Cereperio Para Ay, pero es nivel 71 Yo no Gusto Danza No Ya Aquí queda el combate Amigos Todo por culpa De Steel Bueno, tenía Tenía Focus Ash Fuerzas Se le baja Un poco Por La vida esfera Supongo Y no le hice Nada Aquí nos quedamos Amigos Ya Literal Le voy a poner Retirar Al combate Feminilizado Fue una retirada Ya Total No había manera De poder ganar Ya No, no quiero Guardar el video Y bueno Amigos Eso Eso ha sido El combate Del día de hoy Contra César Steel Y Reni Maldito Reni Ahora ganó Con su Volcarrona Y bueno Nos vemos En el siguiente Video Amigos Maldito Reni